¿Qué tal sobrinos? ¿Cómo les pinta el año 2020? Como ya sabemos se aproximan muchos eventos este año, entre ellos EDC México 2020, la segunda y tercera fecha del increíble evento Enpo Sinfónico, que en su debut fue increíble. Grandioso escuchar temas de música electrónica interpretados por una orquesta. Si quieres saber más de Enpo Sinfónico, puedes dar clic a la tarjetita que está apareciendo del lado derecho de este video. Bueno, como ya sabemos en el mundo de la electrónica, muchos DJs se destacan por llamarse con nombres raros, apodos difíciles de pronunciar, por vestir de una manera no tan usual o por ponerse máscaras, cascos o simplemente quedarse en el anonimato. Y por supuesto, a muchos nos gusta la forma de tocar de alguno de ellos. Y por esa razón, hoy hablaremos de algunos de los DJs que usan máscaras o cascos a la hora de tocar. ¿Por qué lo hacen? Si ustedes fueran DJs, ¿usarían máscaras sobrinos? ¿De qué sería? Cuéntenlos en los comentarios. Para empezar, hablaremos del dueto francés leyenda. Ya sabrán de quién estamos hablando. Guy Manuel de Homemcristo y Thomas Van Halter, mejor conocidos como Daft Punk. Estos DJs y productores siempre han estado cubriéndose el rostro. Es más, ¿sabías que ellos empezaron cubriéndose con bolsas de plástico negro y después optaron por cambiarlas por máscaras de Halloween? Pero fue hasta el 2001 cuando salieron con cascos estilo robot. De ahí fueron perfeccionando el diseño de los cascos hasta lo que hoy conocemos. ¿Pero saben por qué los usan? Ellos comentaron en una entrevista de una revista muy famosa de rock que estaban interesados en la línea que divide a la ficción de la realidad. Y por eso crearon esos personajes ficticios, pero reales al mismo tiempo. Guy Manuel de Homemcristo dijo que los disfraces les han ayudado a generar una identificación con las personas. Nosotros no somos grandes performers, tampoco somos modelos, así que no sería muy divertido para las personas vernos. Pero sí a los robots, así que eso resulta excitante. ¿Ustedes qué piensan? Si quieren saber todo sobre Daft Punk, les dejamos nuestro mini documental. La Liga estará en nuestros comentarios o en la tarjeta que aparece ahora en el video. O también pueden buscar EmpoTV Daft Punk y les va a aparecer el video. Siguiendo con la línea de cascos robotizados, está el hater más famoso de la música electrónica. Así es, Joel Thomas Zimmerman, odiado por unos y amado por otros. Deadmau5. Este canadien se ha logrado un puesto bastante reconocido dentro de la electrónica escena. Y claro, esta es gracias a que el empeño que ha puesto en cada uno de sus álbums y tracks, también se lo pone a sus conocidos y controversiales conflictos con muchos otros DJs. Pero, ¿sabes a qué se debe el nombre? Pues es literal, gracias a un ratón muerto, así como su traducción en español. Zimmerman encontró un ratón muerto en el CPU de su computadora y utilizó ese nombre de usuario en una sala de chat que frecuentaba. Pero, ¿por qué el casco de ratón? Originalmente era una combinación de un truco y un disfraz que quería ser reconocible, pero no reconocido al mismo tiempo. Por lo que la gran cabeza del ratón no solo iba a generar conversación, sino que mantenía su rostro oculto de los fanáticos para que fuera menos reconocible al público. Y aunque ahora tiene un sinfín de transmisiones en vivo desde su propio canal y estudio y publica muchas fotos en redes sociales, ya ha hecho docenas de apariciones sin el casco, por lo que ya todos sabemos cómo es físicamente. Así que ya saben, si no tienen idea de cuál sería su nombre de DJ, pongan atención a su alrededor, que en una de esas se encuentran inspiración. ¿Ustedes sobrinos, qué nombre de DJ se pondrían? Déjenlo en los comentarios. Otros artistas como Marshmallow y Alan Walker han creado personajes enmascarados en el escenario por razones similares a las de Deadmau5. Alan Walker se ha desenmascarado para algunas fotografías publicitarias, pero generalmente se presenta bajo la máscara y la sudadera con capucha, que también es un elemento básico en sus videos musicales. Por otro lado, se sabe que Marshmallow es un alter ego de Christian Comstock, también conocido como DJ.com, que ha actuado sin el casco muchísimas veces, pero también se ha divertido muchas veces con el alter ego de Marshmallow al desenmascarar un par de veces en vivo en redes sociales para revelar que Marshmallow era en realidad el DJ Tiesto o Shawn Mendes. Otro dueto que también utiliza cascos son los suecos Alexander Jörglund y Sebastian Furrer. Ellos conforman cassette. Estos DJs suecos tienen en su haber tracks como Burn Me Up y Sleepless. Además de la gran fortuna de haber tocado con otro sueco al cual recordamos en los momentos más emotivos del 2019, Avicii. Y si aún no has visto ese video, corre a verlo. Te estará apareciendo en la tarjeta, así que puedes darle click. Vamos ahora con un DJ de raíces mexicanas, DJ Blend. Pero, ¿quién es DJ Blend? DJ nacido en Estados Unidos con papás mexicanos. Y fue en YouTube donde DJ Blend se dio a conocer principalmente. Su inicio fue desde abajo, tocando en raves, fiestas locales y clubs en su localidad, Denver, en Estados Unidos. Impulsado por su pasión a la música que amaba, Blend empezó a repartir mixtapes en los clubs y con los promotores locales en 2009. Sin embargo, fue difícil atraer la atención del público. Buscaba otra manera de compartir su pasión con el mundo. Blend comenzó la creación de videos de sí mismo bailando y dando a conocer su energía y su máscara. Los videos rápidamente se hicieron virales. En menos de tres años, Blend se había convertido en una historia de que, haciéndolo tú mismo, con muchas ganas y trabajo duro, vas a llegar muy lejos. Te dejamos también aquí el video y la entrevista que le hicimos hace ya algunos años. Ahora es el turno de Boris Preysha. También tenemos un video muy especial dedicado a él. Te recomendamos verlo. En este momento aparecerá la tarjeta o te dejaremos el link en los comentarios. Muy bien. Pero en una entrevista que Ixid le hizo, él comentó lo siguiente sobre su máscara. En realidad es algo divertido. El primer concierto de mi vida fue en Brasil. Sí, sé que suena muy raro que no fuera en Alemania. Creí que tenía que hacer algo distinto al resto para destacar, ya que había muchísimos DJs en este mundo. Relacioné Brasil con el Carnaval de Río y con las máscaras. Y decidí comprar y usar una para tocar. Así que ya lo sabes. Cuando vayas al Carnaval de Veracruz, podrás conseguir una máscara para tocar en vivo con ella. ¿No lo crees? James Hassel, mejor conocido por su nombre artístico Funkcase, productor de Dubstep de Inglaterra, lanzó por primera vez su track Drum and Bass bajo el alias DJ Dose en el año 2007. Y en el 2009 lanzó su primer sencillo bajo el título Funkcase. En una entrevista para el sitio de Música Electrónica dijo, La máscara también fue un accidente. En el primer espectáculo de Funkcase que hice, no estaba usando una máscara. No estaba planeado de ningún modo. Y la noche antes de mi primer espectáculo, estaba haciendo un graffiti para un gran festival. Estaba vestido como el robot del Doctor Who. Y tenía todo el traje y la máscara. Y después de eso, al siguiente día, debía haberme quitado el traje del casco, que ahora es la máscara. Y mis amigos me dijeron que me atreviera a usarlo, solo por diversión. ¿Y qué creen? ¡Pegó! Ahora es el turno de DJs from Mars. Un dueto italiano de música electrónica conocidos por llevar cajas de cartón en sus conciertos. En una entrevista explicaron el significado de sus máscaras. Fue de uno de nuestros primeros videos llamado Who Gives a Fuck About DJs. Un hombre de cabeza de caja fue el personaje principal del concepto del video. Cuando comenzamos a hacer nuestros primeros conciertos, probamos esta idea extraña y funcionó inmediatamente. Todo el mundo quería tomarse una foto con nosotros. Todos querían quedarse al frente de los dos bichos raros. Era muy diferente a los sets habituales donde todos bailan como si nadie te viera. Así que decidimos seguir adelante. ¿Qué opinas, sobrinos? Es una idea sencilla que funcionó bastante bien. Malá Sobre Malá, todavía no sabemos quién es. Y es difícil creer que este misterioso DJ enmascarado haya tenido su primer show en julio del 2015. Y solo en nueve meses después, fue elegido para formar parte de la estimada línea del Ultra Miami en 2016. Su ascenso al centro de atención no tiene paralelo. Y solo puede preguntarse a dónde lo llevarán en los próximos años. Otros elogios del año pasado para Malá incluyen un lugar en el crucero Holy Ship 2016. Ser invitado en el programa de Diplo and Friends de la BBC. Y una gira actual con los exitosos franceses DJ Snake, Chami y Mercer. Esperamos pronto saber quién se esconde detrás de la máscara. Déjalos un comentario sobre quién crees que puede ser este misterioso DJ. Guns for Hire Un dueto holandés de Raw Style compuesto por los DJs Adaro y Randy. Después de colaborar en 2009 decidieron formar un dueto en 2011. Centrándose particularmente en el género Raw Style. Su máscara tiene un gran parecido a un títere de película de terror. Y ellos lo saben porque recientemente con el estreno de la última película de Toy Story. Aprovecharon para hacer la promoción de que supuestamente estarían en la película. Haciendo referencia a los títeres de ventríloco que aparecen en la cinta. Bastante ingenioso ¿no crees? Vayamos de regreso a Suiza con Michael Kuhl. Mejor conocido como Mike Candice. Un DJ y productor suizo. Al ganar los clubes de música electrónica semanalmente. Michael, el nombre detrás del talento. Encierra lo absoluto en la perfección musical. Mostrando porque es un artista doble platino y cinco oros en toda Europa. Lo interesante de Mike es que él mismo construyó su máscara con un rompecabezas y con mucho pegamento. Ya que no pudo encontrar ninguna en internet. Así que ¿por qué no intentas hacer la tuya? Para terminar nuestra lista tenemos a este DJ que usa máscara de jugador de hockey. Danny Messling. Mejor conocido por su nombre artístico. Angelfist. Es un DJ y productor holandés de hardcore. Recibió el prestigioso puesto número 46 en la edición del DJ Top 100 de DJ Mac 2016. Siendo el primer artista hardcore en llegar a la lista. Además de su alias principal, también produce para otros géneros y subgéneros bajo el alias y forma parte de los siguientes grupos. The Supreme Team, Masters Elite y Roland and Sherman. Durante los actos en vivo con su MC, casi siempre se presenta con la máscara de hockey. Es una especialmente diseñada, acompañada con una sudadera de capucha negra o blanca. Y bien, hasta aquí el video de hoy. ¿Qué les pareció? ¿A ustedes les gustaría usar máscara? Coméntenos aquí abajo. Voy a estar leyendo todas sus ideas de máscaras. Antes de irnos, recuerden darle like y suscribirse al canal. Claro que deben activar la campanita para estar al pendiente de los nuevos videos que subamos. Y también, si quieren saber cuánto cuesta ser DJ, pueden dar click al video de este lado. O si quieren saber cuánto cuesta ser productor musical, pueden dar click de este otro lado. Ahora sí, nos vemos en unos días con un nuevo video. ¡Hasta la próxima!